¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez, soy Afriel y seguimos aquí en Minecraft en nuestra serie, en nuestra temporada 3. Vamos con el quinto capítulo ya y hoy nos toca hacer un par de cosillas rápidamente, vamos a mover los cofres adentro, ¿vale? Vamos a llevarnos los cofres a nuestro almacén y vamos a empezar a hacer una cuevecita para minear, ¿qué os parece? Para conseguir nuestros recursos y para conseguir coral y hoy toca capítulo de picar, fíjate tú, ¡qué divertido! Así que es lo que vamos a hacer, voy a recoger aquí el trigo este que está listo y así puedo ir plantando más, perfecto. Y vamos a ir a prepararnos, que hoy toca capítulito de picar. Voy a potejar ya estas. Por no quitar esa torta, ¿no? Prefiero que así hacer esto. Además, el trigo, aunque si lo he encontrado por suerte en algún poblado, el trigo por lo menos sí que sé que me va a ser útil después, igualmente, porque nos hará falta. Así que lo primero vamos a trasladar cofres. Va a ser lo... first of one. No sé qué cojones acabo de decir, pero bueno, gilipolletes mías, como siempre. Vale, vamos a llevarnos esto y vamos a hacer... No sé cuántos cofres hay. Vamos a dejar esto así, por ejemplo. Un, dos, tres, cuatro, por ejemplo. Cuatro cofres, dos, dos, dos. De momento, para dejar nuestras cosas colocadas, yo creo que va a ser suficiente. Vamos abajo. Vale, dejé esta zona así, simplemente ya delimitada. Lo único me quedaría tapar todo esto. Luego habrá que decorar y todas esas historias, pero bueno, eso lo iremos haciendo sobre la marcha. Esto creo que lo voy a hacer aquí, justo enfrente, ¿vale? Y en la zona de cofres, me refiero. Porque la zona para picar la podemos hacer o hacia cualquier otra dirección. Y no habría mucho problema, entonces podemos, por ejemplo... Estamos aquí en medio, ¿no? Pues vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. Ahí va. Así, ¿vale? Por ejemplo. Y vamos ampliando toda esta zona así. Aunque de hecho podría hacer la zona de cofre... Mira, ya sé lo que voy a hacer. Mejor. Vamos a abrir esto. Apartar esto. Como además esta zona es impar... O sea, me refiero a que es impar porque hay un bloque en medio... Pues la zona para picar va a ser... Esta va a ser la entrada. Va a ser un poco grande, pero bueno. Para que quede bien. Y aquí pues dejamos esto para que justo lleguemos y podamos dejar nuestras cosas. Podemos dejar la... ¡Joder! Que manía tengo más tonta. ¿Vale? Así. Luego esto habrá que decorarlo. Pero bueno. De momento no hay prisa por ello. Bueno. Para arriba. Y vamos a recoger todo esto. A ver. Ta, 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 ta. Voy a distribuirlo de momento un poco... Sin demasiado orden. Eh... Porque de momento tampoco tengo muchas cosas. Entonces bueno. De momento me da un poquito igual. Pero ya lo iré ordenando... ¿Cómo se? Para eso va a ir la marcha. Para variar. ¿Cómo no? Vamos a dejar por ejemplo aquí bloques de estos. Así. Todo esto. Las calabazas, esto, la cobel, la arena... Ah, y me está sonando el móvil que lo tengo justo aquí al lado para estar pendiente de... Ay, espera. Es que... Vale, esto era así. Es que no me acordaba ya de cómo se hacía. Para echar todos los bloques. Así. No sé. Bueno, da igual. En fin. Esto fuera. Y luego... Pues todo lo demás lo vamos a ir poniendo por aquí. Un cubo me llevaré. Eso sí. Y de hecho si tengo hierro suficiente... Ya me haré un pico de hierro. Bueno, de hecho... Debería hacerme un pico de hierro. Aunque vayamos a picar con los de piedra. Ay... Madre mía. Estoy un poco malito, eh. Disculparme por... Por la vocecilla. Pero vamos. Es un pico de hierro. Me tengo que hacer porque habrá cosas que no voy a poder picar si no. Pero bueno, principalmente como lo que justamente quiero es hierro, pues... Pues eso. Que diversión y alegría para toda la familia. A ver. Vamos a coger este. Ahora este. Ahora esto. Y así ya lo dejamos dentro de casa. Correcto. Y además se hace de noche. Pues justo, justo para dormir. A ver. Ay, Dios. No, no sé... Uy. Qué raro. Se me ve el cuerpecillo, eh. No he visto... Vamos. No sé si me habéis dicho algo de lo de la casa. Bueno. De hecho, no lo sé. No me habéis dicho nada. Porque el vídeo anterior todavía no está publicado. Lo grabé ayer y ahora estoy grabando otra vez. Porque me apetecía grabar, la verdad. Y... Y bueno. Así que no voy a tocar mucho la casa. Espera, que se me ha quedado el ratón gilipollado. No sé por qué tengo la sensación de que... Tiene poca sensibilidad ahora mismo. Ahora voy a tocarlo un poquito. En... Aquí. Eh... Sensibilidad está al 100%. Voy a subirlo un poco, pero... Ay, clavado. Vale. Un poquito mejor. Por lo menos. Es que me daba la sensación de que era poca sensibilidad. Y que me giraba mal. Que igual también puede ser cosa de mi ratón. Porque va así y hace lo que le dé la gana ahora mismo. Esto me lo quedo, esto me lo quedo. Esto, esto... Eh... Esto vamos a dejarlo por aquí. Los hores de hierro, ¿no? Porque los voy a quemar ahora. Todo esto también. Voy a dejar las cosas un poco... No sé. Sin ningún orden en concreto, ¿vale? Pero es simplemente por ir dejando las cosas. De hecho, lo estoy dejando súper aleatorio. Pero bueno. Eh... Vale. Entonces. Vamos a... Poner el horno. Este. Por un momento. Yo qué sé. Por aquí. Vamos a ponerle aquí en medio. A ver, espera. Estoy así. ¿No? Aquí. ¿Justo dónde es la antorcha? La antorcha... Es que me daba la sensación de que estaba un poco girada. ¿Vale? Pues mira. Vamos a meterlo... Ahí. En la pared. Que queda bastante chido. Así. Metemos el carbón. Y vamos a quemar el hierro que tenemos. Así. Para ir preparándonos para hacer nuestro... Nuestro pico de hierro. Por lo menos uno. Con uno yo creo que de momento bastará. Y aquí pues vamos a meter aquí una mesa de crafteo. Aquí justo al lado. Por ejemplo. Queda bien. Queda gracioso. Esta antorcha la podemos quitar. Y mientras esto se quema... Bueno, tengo ya... De hecho tengo... Eh... No sé... Ah, lo tengo aquí encima. ¿Vale? Para hacer esto podemos poner también estos dos cofres. Los dejamos aquí y aquí. Y la antorcha está aquí. Por ejemplo. ¿Vale? Así. Muy rico. Muy bonito. Ay, Dios. Estoy malito. Perdonadme. Pero es que... Estoy pendiente también del tiempo. Porque ayer, por cierto, me pasé un poquito del tiempo de grabación. Pero hoy no me quiero pasar. No me quiero pasar de vueltas. Porque... Si no, luego os quejáis. No. Ya digo que no he visto si os habéis quejado. Pero calculo que más de uno dirá... Joder, que es muy largo. Y bueno, pues... Nada. Te lo ves en dos partes, coño. No, bueno. Pero bueno. Eso. Voy a hacerme también unos cuantos picos de hierro. Y voy a dejar aquí. Esto. Y esto. Me habéis dicho... Es verdad que el hacha... Bueno, da igual. Voy con la espada. Toma por culo. Me da lo mismo. Que me da ahora un poquito igual. De momento. A ver. Primero. Un pico tiene que ser de hierro. Como mínimo. A ver. ¿Vale? Y ahora... Unos cuantos picos de piedra. Porque vamos a necesitar bastantes. Y nos vamos a picar directamente. Así de fácil y de sencillo. Seis picos está bien. Yo creo que puede estar muy interesante el asunto. Vale. Dejamos la covela aquí. Como si no fuéramos a coger más. ¿Sabes? Y... Esto lo dejamos. Y me voy a llevar esto. Es bastante. Así que... Yo creo que... Podemos apañarnos. Ahora. Unas antorchas. Eso sí. Eso sí que me va a hacer falta. Unas cuantas. Vamos a coger... De hecho me voy a llevar... De hecho me voy a llevar... Me voy a llevar... Me voy a llevar... Me debería llevar un stack de placas de madera. Pero estoy mirando... Bueno. Con esto creo que hacemos el stack. ¿Verdad? No. Hacemos 32 solo. Es que quiero llevarme un stack. Siempre me gusta llevarme de más. Pero bueno. Yo qué sé. Tampoco es que vaya a ser necesario. No lo voy a gastar todo. Pero bueno. Nunca se sabe. Igual en algún momento necesitamos bloques. Y tampoco... Llevo... Tres antorchas nada más. Así que... Vamos a coger... Aquí esto. Como en principio deberíamos coger más... Más carbón. Pues nada. Así que... Llevamos comida. Vamos equipados. Y... Yo creo que... Toca ir al lío. ¿No? Entonces... Hemos dicho... Que son... Estos tres. Una pala... No estaría mal. Tampoco. Alguna que otra pala. Vamos. De hecho me voy a hacer un par de palas. Porque es que si no... Va a ser esto un coñazo. Un par de palas por lo menos. Así. Es que si no va a ser muy coñazo. Quitar la... La gravilla y todo esto. Va a ser... Tremendamente... Asqueroso. Vale. Y nos ponemos esto... Aquí. Ya pensé que había tirado algo. Estoy muy bobo. Vale. Así. Y empezamos a bajar. Así que... Vamos al lío. Venga. Ala. Empezamos pillando carbón. Así que... Genial. Maravilloso. Por lo menos ya vamos cogiendo alguna cosita... Algo de carbón. Que no está mal. Vamos a poner... Bueno. De igual. De momento. Esto por aquí. Sí que habrá que decorar la mina. O sea... Aquí hay que decorar muchas cosas. Hay que dejar todo esto muy bonito. O no. Quién sabe. A lo mejor lo dejamos hecho una puta mierda. Que también... A ver. Es posible. Vale. Todo depende de... De la pereza que me dé. Pero bueno. Tiempo para... Para decorar y para hacer cosas tenemos. Ya visteis que en la serie anterior. En la temporada 2. Hice... Ciento y pico capítulos. Creo que fueron. Y nos dio tiempo a hacer muchas cosas. Y otras muchas a dejarlas a mediación. O sea que mira. Vale. Vale. Pues venga. Eh... Hemos dicho estos tres. Vale. Vamos a quitar la puñetera gravilla. No hay bloque que más asco me dé. En Minecraft. Me cago en la leche. Pero bueno. Este capítulo nos toca picar. Hay que conseguir recursos. Y después ya nos podremos ir tranquilamente de... De juerga por ahí. Eh... De paseo. Vaya. A... A explorar y a buscar pues lo que queramos. De momento. No voy a hacer... Fíjate. No voy a picar estos de aquí. De momento. Porque... Eh... Quiero optimizar lo más posible los picos. Por si acaso. Y... Y prefiero pues de momento ir tirando así. Vamos a ir tirando poco a poco. Y a ir picando. Así. Con alegría. Y alboroto. O algo. No sé. Pero bueno. He estado mirando por cierto. Me ha hecho gracia. Ay perdón. Me muero. He estado mirando antes. Los... Los vídeos. Eh... Más... Más vistos de mi canal. Me hace gracia porque el vídeo más visto mío. Tiene ya más de 100.000 visitas. Que mola que dices. Hostia. ¿Sabes? Ya... Que es una tontería. Porque realmente ya digo. No... No... Procuro intentar no mirar mucho los números. Pero... A ver. Es inevitable. Eso... No. Cualquier persona que tenga un canal. Al final. Aunque el... Aunque lo haga por gusto. Como por ejemplo en mi caso. Eh... Lo de... Andar revisando los números. El número de suscriptores. De visitas. Y todo eso. Es que eso es inevitable. Tío. Al final. Quieras o no. Pues te... Te centras un poco en eso. Pero bueno. Eh... El caso es que he estado viendo que... Un vídeo mío tiene más de 100.000 visitas. De hecho tiene 105.000. Pero es que el vídeo tiene ya 3 años. Es maravilloso. Lo grabé. Hace un huevo de tiempo. Con... Los colegas con los que jugábamos antes a... En server. En survival. Y... Y me hace gracia. Porque es eso. Que es que ha pasado ya de 100.000 visitas. Es un vídeo que está más obsoleto que la madre que lo parió. Pero bueno. Yo que sé. Y cada uno... Lo que pasa es que bueno. También es cierto que... En YouTube. Pues eso. Cuando un vídeo tiene muchas visitas. Atrae más visitas también. Entonces bueno. Entiendo que al final. Es un poco un círculo vicioso. Me hubiera gustado que se repartiesen más. Porque oye. De hecho por ejemplo. Me hubiera gustado que se repart... Uy va. Que golpe. Le da el micro. Que se repartiese más hacia... Hacia por ejemplo el vídeo de... Mis 5 videojuegos favoritos. Porque la verdad. Estoy súper orgulloso de ese vídeo. Y eso que al final. Luego me... También lo he estado viendo. Hace poco. Y entre que el sonido no es gran cosa. También los comentarios míos son un poco... Me... O sea. He visto muchas cosas que podrían mejorar de ese vídeo. Hoy por hoy. Con todo lo que he ido aprendiendo. De YouTube y demás. Y... Y es eso. Se podría mejorar muchas cosas. Pero aún así. No sé. Es un vídeo del que estoy... Bastante orgulloso. Más que nada por el... Por el contenido en sí. Por el... Por el tema de hablar de los juegos que más me... Me... Vamos que siempre... Podría catalogar como mis... Mis juegos favoritos. Ahí. Ahora. Joder. Entonces, bueno. Pero bueno. Oye. No pasa. Esto es YouTube y a veces... Eh... No todo... Sale como uno le gustaría. Lo que tiene. Como en la vida misma. Vaya. Esto es mucho carbón, eh. Me parece bien. Maravilloso. Esto es muchísimo carbón. Que... Por mí estupendo, ¿sabes? Porque así... No me tengo que preocupar más por el carbón. Madre mía. Es que esto es una burrada. Aquí hay un montonazo. No sé ni por dónde voy. Eh... De altura... Joder. Ya no estoy ni acostumbrado a ver los... Vale. 43. Ni a ver las coordenadas. Estoy muy... Muy... Fuera, eh. O sea... En la mierda. Pero bueno. Esto es cuestión de volver a acostumbrarse poco a poco. No tengo prisa. Esto es el quinto capítulo. Así que... Con tranquilidad y con paciencia. Luego también he estado pensando... La verdad es que últimamente estoy muy poco activo en el canal. También es cierto. Estoy un poco más... Pues un poco más a mi aire. Y... Y depende del día. Pues hay días que digo... Joder. Es que me gustaría grabar más cosas y hacer tal. Pero luego llego a casa y... Después del trabajo y demás... Me apetece bastante poco ponerme a grabar. No sé. Soy bastante... Perezoso cuando llego a mi casa. Vale. Lo he cogido todo. O sea... O sea... Bastante perezoso, ¿no? Es que llego cansado. Entonces, como comprenderéis... Pues hombre. A nadie le apetece ponerse a... Entre comillas. Trabajar. Entre muchas comillas. Cuando acaba de salir del trabajo. Sino que me apetece llegar a casa y ponerme a jugar. De hecho, por ejemplo. Mis compañeros de trabajo... Dicen que no quieren ver el ordenador cuando lleguen a casa. Pero yo no puedo evitarlo. Mi ordenador es mi puta vida. Es maravilloso. Súper triste. Porque no tengo vida social en absoluto aquí. Ahora mismo en Granada. O sea, no salgo ni nada. Así que... A ver, tengo vida social en el sentido de que... Ay, no tengo antorchas. No tengo vida social en el sentido de que... De... Me saldrá la palabra. De que no salgo. De que no... De que no... De que no... Pues eso. No salgo los fines de semana. Ni cosas de estas. Ni conozco a nadie tampoco. Pero bueno... Me la pela, ¿sabes? La verdad. Pero... Pero vida social en el sentido de relacionar... Joder, no sé ni hablar, tú. Se me lengua la traba. En el sentido de relacionarme con más gente, sí. Eso sí. Por suerte. Pero siempre a través de internet. Eso no falla. Eso no falla. Y por cierto, debería ir planteándome el ir a Madrid de visita. Pero bueno, por otros asuntos. Mira, un poco de hierro, por fin. Ha costado, ¿eh? Ha costado encontrar hierro. Pero bueno, es eso. Aquí no hago vida social ni nada. Entonces, tengo mucho tiempo cuando llego a casa para ponerme delante del ordenador. Y muchas veces, en realidad, tampoco es que haga gran cosa. Me quedo mirando cualquier gilipolle, viendo vídeos, mirando Twitter o gilipolleces varias. Esto no es hierro, joder. Me equivoco. Me confunde siempre, tío. Esta textura con la del hierro. Cuando... Si no te fijas, vas ahí como tú, ¿sabes? Bueno, en fin. Chorradas, aparte. Pero bueno, es eso. Yo hago vida con mi ordenador. Por eso, evidentemente, también me gasto dinero en él. Mucho dinero. Y de hecho, ya lo dije en el capítulo anterior, pero seguramente para julio, para mi cumpleaños, de hecho, caiga la 1080. Todo dependerá, a ver, de reviews. Quiero ver... Quiero ver cositas de, pues eso, de ver cómo va, de los consumos, de un montón de cositas que antes quiero tener en cuenta. Porque, hombre, en teoría debería consumir menos que la que yo tengo. Porque la que yo tengo ahora mismo es la 780 Ti, que ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Y la 780 Ti, la gama 700, consumía bastante. Bueno, consume bastante. Es cierto que es muy potente, pero aún así, sus consumos son bastante altos. La gama 900 consiguieron bajarlo bastante, entonces, bueno. Debería de ser suficiente con la fuente de alimentación que tengo y demás para poder alimentar la nueva 1080. Y más que nada es por un capricho, ¿eh? O sea, no es porque me vaya mal ni nada. Lo que no sé es qué haré con la 780. Igual la vendo, yo qué sé. No me digáis que haga sorteos o que la regale, cabrones, que ya os estoy viendo venir. Es que es una gráfica que a mí me costó 500 pavazos. No sé por cuánto está ahora. De hecho, no sé si está aún catalogada. Creo que está descatalogada, diría. Porque la mía es... Bueno, es de Gigabyte. Es la 780 Ti, concretamente. Y creo... Por lo menos yo la estuve buscando porque digo... Por ver a ver cuánto me saldría a hacer un SLI. No es que lo fuese a hacer, la verdad. Porque tampoco es algo que merezca la pena. Por lo menos pagar 500 pavos por tener otra gráfica. Pero estuve mirando. Digo, por curiosidad. Y... Y no la encontré, tío. No la encontré. Por lo menos empecé componentes. En Amazon también busqué. ¿En Amazon? No, en Amazon no busqué. Ahora que lo pienso. No, pero empecé componentes y en otra. No me acuerdo cuál era la otra. Me pica la nariz. Ya es muy molesto. Un momento. Y ya. Ay, por Dios. Entonces estuve buscándola. Pero aparte de que seguía estando... Cuando yo la busqué... Esto ya hace... Unos cuantos meses todavía. De hecho, dos meses después de comprármela. Creo que lo miré. Por pura curiosidad, eh. Ya digo que no tenía pensado hacerlo porque... El SLI, a fin de cuentas, no merece la pena. En el caso de las AMD... Compensa más. Porque, por ejemplo, hay... El rendimiento que gana sí que es el doble. Es curioso. Y es simplemente por el tipo de funcionamiento de... En la interconexión de ambas tarjetas gráficas. Mierda. Aquí tal que no quería. Pero bueno. Porque en las... En... En las de AMD... Creo que se llama Windforce. No, ¿cómo se llamaba el tipo de...? ¿Cómo se llamaba? Windforce es un tipo de... Bueno, no sé. Pero el caso es que en la AMD... Sí que consigues sacar el doble de rendimiento. También es cierto que... Con la AMD, como no consumen casi nada, eh. Pues necesitas tener... Una fuente de alimentación... Excesivamente bruta. ¿Ya está? Ni me hierro. Uy, qué tristeza de vida. Y... Y claro. En las... En las GeForce. En las NVIDIA. Consumen. Pero no tanto. No chupan tanta... Tanta electricidad. Entonces, bueno. También es cierto que luego... Lo que ganas realmente con un SLI... Puede ser un 40% más. Me parece que era. Creo recordar. De media, eh. O sea, aproximadamente. No llegas a ganar el doble. Porque... Es que era por el funcionamiento. No me acuerdo exactamente cómo iba. Pero bueno. El caso es que... El SLI no... No te da el doble de... Si por ejemplo juegas a un juego a 30 FPS... No quiere decir que por tener un SLI... Le vayas a jugar a 60. Vale. Es a lo que me refiero. Sino que a lo mejor lo juegas a... A 40, 45. Por poner un ejemplo así... Eh... Cuantificable. Vaya. Oye, no estoy encontrando una puta mierda, eh. Ni... Y estamos a nivel veintipocos ya. Esto empieza a ser muy triste. Pero bueno. No sé. Habrá que seguir picando un poco. Por lo menos un poco para abajo. Y luego ya hacemos una salita... Para minear. ¿Por qué, macho? Joder. Qué puta mala suerte la mía. Vale. Por ahí estoy escuchando lava. No me da mucha tranquilidad. Que digamos... A ver, un momento que me rasco el ojo. No el ojo... El globo ocular. Sino... ¿Sabes? El... Lo que sería la... No sé cómo se llama. Cácula puta. La comisura del ojo. Que está... No se llama comisura. Porque eso es en el labio. Pero... Ya me entendéis. Me estaba rascando el ojete. De la cara. El izquierdo más concretamente. Para que no haya dudas. De mi... Veracidad. En fin. Vamos a seguir. Voy a ir con cuidado. Porque esto de escuchar lava... No me da ninguna confianza. Y me ha asustado cuando... Me he cargado el pico. Hostia, lo malo va a ser subir luego, tú. Porque subir con estos bloques de altura... Va a ser un poco... Coñazo. O bajar. O sea, te vas ahí pegando con la frente. Pero bueno. Ya digo que de momento... Hay que hacer el... El... La cueva... Con el mínimo tamaño posible. Vale. Ahí está la lava. ¿Es la misma de antes? Venga, me he encontrado. Pues creo que voy a tapar. No me he dado ninguna confianza, tío. Es que encima está aquí. Va. Tomar por culo. Creo que no. Creo que no es la misma. ¿La he tapado? Sí. Correcto. Vale. Si quiero lava ya... Ya encontraremos. Y si no, en el nether habrá. Ya ves tú. Cuando vayamos al nether. Pues no queda tiempo para eso. Como no tengo prisa, pues... De momento es lo que... Ah, la he tomado por culo. ¿A qué altura estamos? Estamos en la 10. Me he pasado igual de vuelta. Uy, no. La 10, no. En la 14 estamos justo en este momento. Justo aquí estamos en la 14. Tío, y ni nada. Es que... Joder. Es que sí. Un poco de resto. Un poco de... Cosas. Para el nene. Sí, bueno. Poca iluminación. Bueno, bugs de iluminación. Maravillosos. Eso sí. Voy un poco por aquí, oye. Bueno, mira. Mira, mira, mira. Ya aparecen cosas. No me ha aparecido ni un bicho, tío. Estoy normal. Qué raro, ¿no? Me parece un poquito raro. Pero bueno. Vamos a ir pillando esto. No sé, tío. Es que me parece raro que no aparezca ningún mob. Vale. Un poquito de hierrete por aquí. Esto para mí. Esto también. Todo esto ya me lo voy a llevar. Ya que estoy... De momento el carbón... No me importa pillar. Sobre todo también porque... Con el carbón vamos ganando experiencia. Y a fin de cuentas eso nos viene muy bien para después. Mira, un poco de restón. Perfecto. Vale. Vamos a sacar nuestro pico... Mágico. Para esto. Vale. Con cuidado, ¿eh? Que no me fíe un pelo. Vale. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vale. Desde aquí. Pues esto... Hostia, hay un huevazo, ¿no? Un montonazo de restón, tío. Como no me fío... Ya son muchos años jugando a esta mierda. Como para fiarme de que... No me vaya a caer a algún lado. Maravilloso. Para el nene. Que poco me he sorprendido de encontrar diamantes, ¿sabes? De hecho, he pasado y de primera se había pensado que era oro, pero... Luego me he dado cuenta y he dicho, coño, mira, si son diamantes. Estupendo. Pero que poco me he sorprendido, como... Pues ahí están. Vale. Bueno, vamos a ir preparando nuestra zona para minear, yo que sé. Vamos a encender aquí. ¿Esto? Pensé que era uno de oro. No sé... Es que estoy súper empanado, ¿eh? O sea, es domingo. A ver, no me machaquéis demasiado, ¿vale? No os metéis mucho conmigo. Por aquí he venido antes. Por cierto. A ver, no me estoy dando cuenta. Pero bueno, me voy a llevar también este carbón. Y así, pues oye, mira. Nos despreocupamos por completo del carbón. Todo estupendo y maravilloso. Y aquí abajo hay que preparar una salita. Bueno, ya la prepararemos, pero de momento... Vamos a picar un poco en línea. Y... Y ya digo, es que este capítulo va a ser esto. O sea, por eso me he puesto a grabar hoy tan de seguido. Porque realmente... Estos capítulos son muy fáciles para mí de grabar. Son un poco más coñazo, ya lo sé. Pero es que son necesarios igualmente. Entonces... Hacen falta... Hace falta... Hacer estas mierdas. Tardo o temprano, así que... Pues bueno. Nos tocaba hoy y se acabó. Vale, entonces... Mi punto es este. Aquí estamos a nivel 14. Esta sería mi... Mi zona de farmeo, vaya. Así que vamos a preparar aquí. Un poco una zona. Poca cosa, eh. Pero simplemente de momento para... Para poder... Hacer nuestras primeras cuevas. Vale. Así. Y yo creo que a partir de aquí... Aunque luego haremos más cueva... Es que además tengo una forma... Creo que hay una forma que me gustaría preparar. Pero bueno. Eso ya veremos a ver si me da tiempo. Y si... Quiero al final hacerlo. Entonces de momento vamos a empezar picando... Directamente hacia allá. ¿Vale? Y esto era de dos en dos. Si no recuerdo mal. Así que... Vamos a ver... Si encontramos algo interesante. Con la calma. Sin prisa. Con tranquilidad. Me interesa sobre todo... El yerrete. Eso es. Bueno y los diamantes, evidentemente. No te jode. Tampoco soy imbécil. No sé si me explico. Bueno, sí. Un poco sí. Pero vale. Ya me entendéis. A lo que me refiero. Quiero ver a ver cuánto llevo. Estamos hablando y las campanas de la iglesia. Más que nada porque... Ya digo. No me quiero pasar como ayer. Porque ayer sí que me pasé un poquito del tiempo. Me grabé de cuarenta y pico minutos. Y esta vez no me quiero pasar. Empezado de media son ni cincuenta y cinco. Vale. Cinco minutos de mineo en línea. Y a tomar por culo. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Así que disfrutad. Tranquilamente disfrutad del paseo, nenes. Que hoy toca picar. A tomar por culo. Y si se me rompen los picos, pues terminamos antes. Joder, tú. Están sonando ahí las campanas de la iglesia. ¿No veas? Pasa, hombre. ¿Se ha muerto alguien? No, en realidad no. Porque ella es en punto. Pero bueno. Así que nada. Pues en este capítulo hemos conseguido algunas cosillas. Que no está mal. Tocaba picar. Tocaba picar. Era lo que había que hacer. Así que... El deber es lo primero. Vamos a seguir. Pero ya digo. No sé. Seguramente para julio me pillaré la 1080. Muy probablemente. ¿Vale? No puedo asegurarlo todavía. Porque, oye. La vida da muchas vueltas. Y... Vete tú a saber lo que pasa dentro de aquí a unos meses. Y... Y bueno. Pues oye. De momento... Eh... Mi idea sería... Sería comprármela seguramente. Así que ahí quiero hacer review. Quiero... Quiero revisarlo muy bien. Además la gráfica. Porque oye. Es un componente muy importante de un ordenador. Para alguien que juega videojuegos. Tanto como yo juego en... En el PC. Entonces... Eh... Es algo que quiero... Eh... Tomarme con calma. Sobre todo eso. Tomarme con calma. No hay que precipitarse con esas cosas. Por eso de hecho la tarjeta gráfica sale... Eh... La 1080 sale ahora a finales de mayo. Me parece que era el 27 o por ahí. No me acuerdo. El 20 y tantos ahora a final. O el 29 igual. Y... Y no me la pillo directamente. Que podría hacerlo perfectamente. Pero no me la pillo. Prácticamente de salida. Por lo que os comenté ayer. Porque de momento... Siempre es preferible esperar un poquito. Que vayan saliendo nuevos drivers. Que vayan arreglando bugs. Que... Porque siempre... La mayoría de componentes de primera suelen tener algún problema. O alguna historia que no se ha tenido en cuenta. Que a lo mejor ni siquiera te afecta. ¿Sabes? A ti que si lo has comprado también de primeras. Como por ejemplo me pasa mi con la Play 3. Pero... Pero por si acaso... No es recomendable comprar las cosas cuando... Cuando acaban de salir. Por ese tipo de cosas ya digo. Porque oye... Si te da un problema luego... Puedes estar un tiempo jodido. Hasta que lo solucionen. Tú imagínate que te compras una gráfica. Quieres ponerte a jugar a cualquier juego. Y... Y estás jodido porque no puedes. Porque yo que sé. Tiene un bug. Hay un problema. Y no... Y no puedes usarla. Pues es una putada. Aunque sea... Aunque sea... Estar una semana o dos. O dos... O aunque sean dos días. ¿Qué cojones? Sin poder jugar en... A nada. Porque... Porque... Lo que has comprado realmente no funciona como debería. Pues bueno. Entonces... Prefiero esperarme un poquito. Y luego ya veremos a ver qué... Qué es lo que pasa. Pero bueno. De hecho lo que me pasó con la Play 3. Creo que lo he contado alguna vez. Lo que me pasó con la Play 3. Es que... No me la compré de salida. Pero... Eh... Coincidió que al... Al año... Así. A lo mejor menos. A los pocos meses de que... De... De venirme... De irme a Madrid a trabajar. Eh... Pocos meses antes ya había salido la consola. Ya estoy oyendo unos bichos muy peligrosos. Y no me gusta. Eh... Pocos meses antes de... Eh... Yo venirme a Madrid. La consola ya había salido. Ya estaba por 600 pavos. Era retrocompatible con la Play 2 y la Play 1. Eh... Tenía los lectores de tarjetas micro SD y... Y... Y demás. O sea, tenía un mocollón de... Todo... Pues lo que tenía la primera... La primera versión, digamos, de la consola. Uy va, se me ha roto. Y... Y lo único malo que tenía era que costaba 600 pavos. Claro. No todo el mundo puede contar con 600 pavos así alegremente. Y yo lo que hice, bueno, fue en la FNAC... Que... Que tenían una promoción de... Si te hacías socio, te financiaba... Si te hacías socio en el momento... Te financiaban hasta 600 euros en 12 meses sin intereses. Es decir, 50 pavos al mes. Y dije, 600 euros. Venga, ya está. Hecho. Y me pillé la consola así. La estuve pagando un año, pero eran 50 euros al mes. La verdad, me salió bastante bien. Porque... No... A ver, lo notas. Porque pagar 50 pavos así porque sí todos los meses... Pues hombre. Y así porque sí tampoco. Pero bueno. Ya me entendéis. Pagar 50 pavos al mes, pues oye. Pero... Pero muchísimo más cómodo que... Que pagar... Que pagarlo así del tirón. Ahí... A tocateja. Que se suele decir. Y... Y resulta que era esa primera versión. De hecho, después de esa ya no volvieron a sacar ninguna... Ninguna retrocompatible. Las siguientes que sacaron ya eran... Sin la retrocompatibilidad. Los lectores de 30 gigas. La mía es de 60 gigas de disco duro. Etcétera, etcétera. Vamos, la primera versión. Vaya. Y... Y a todo el mundo... De... Bueno, ya sabéis lo que pasó con la generación anterior. No solo con la... Con la... Con la Play 3, sino también con las Xbox. Por resulta que tenían un fallo de fábrica. Que se calentaban mucho y que... Lo que pasaba era que... Que dos tarjetas de dentro de la consola. Por lo menos la Play 3. Dos tarjetas estaban... Eh... Estaban muy juntas. Y cuando se calentaban demasiado... Eh... Había un... Un componente chiquitín. Que por lo visto... Eh... Se ponía al... Al rojo. Y se fundía uno con otro... Y se jodía. Así, básicamente. Y se juntaban las dos. ¿Cómo se solucionaba? Pues simplemente por lo visto. Abriendo la consola y poniendo un pequeño soporte entre... Un soporte o separador entre las dos... Entre las dos... Eh... Tarjetas. Entre los dos componentes. Vaya. Pero a mí... Nunca. Jamás. En la vida. Esa consola me ha dado un problema. Y le he metido horas. Le he metido caña. Pero no os podéis imaginar cuánto. Pero muchísimo. De hecho, eh... Me sorprende porque... Le metí mucha caña. Estando en un piso en el que estaba. Que era una habitación... Muy pequeña. Hace un calor horrible en verano. Pero ya nada. Sí. Me metí unas viciadas brutales. Y le metí muchísima caña a esa consola, la verdad. Mucha caña, mucha caña. Sobre todo a los juegos de Guitar Hero. Para hacer una tontería. Pero es que me entretenían un montonazo. Llegaba a casa y me ponía a jugar a los... A los juegos de Guitar Hero. Es increíble. Pero bueno. En fin. Bueno, en fin. No os voy a contar más mi vida. Porque ya llevamos... Ya me he pasado de los cinco minutos que decía que... Que íbamos a estar picando. Me he pasado dos minutos de más. Así que nada. Yo lo voy a dejar por aquí. Eh... Hemos picado bastante. De hecho, me voy a quedar aquí. Para empezar en el siguiente capítulo por aquí. No sé si picaremos un poquito más. O yo creo que no. O a lo mejor ya me subo para arriba. ¿Qué cojones? Pero bueno. En fin. Yo de momento lo dejo por aquí. Llevamos unos cuantos recursos. Nos llevamos unas cuantas cositas. Unos diamantes. Nuestros primeros cuatro diamantes. Puta madre. Así que nada. Yo lo dejo por aquí ahora sí. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima partida. Chao.